¡Wow! Bien compañeros, pues continuo con más dibujos, pero ahora voy a hacer algo de cartoon. ¡Algo que yo me he detallado así! ¡Qué flojera! En serio. Vamos a dibujar como siempre en primer plano y voy a hacer ahora Alegría de Intensamente. Alegría de Intensamente. Otra hoja de revulsor. No sé, no tengo ni la cosa de la vida. Ahí está. ¡Tarantantan! ¿Se rayó? ¿Se va a ir bien a rayar? ¡Esa mira! Vamos a ir a Alegría de Intensamente. ¡Va! 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 ¿Ya está? Primero su nariz, como se van a dar cuenta, y después... ¡Va! Continuamos con esto. ¡Va! Después con el cabellín. ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.